¿Cómo están amigos de UCB Noticias? Un gusto poder saludarles, tenemos la gentil posibilidad de entrevistar en estos momentos al alcalde César Acuña Peralta, quien accede justamente al diálogo con nosotros a esta hora de la tarde. Vamos a hablar con él, señor César Acuña, gracias por estos minutos, muy buenas tardes. Buenas tardes, bueno, contento de dar una entrevista después de mucho tiempo a UCB Satinatal, y bueno, pues dispuesto a tratar de contestar algunas inquietudes que creo que la población estará muy interesada en saber la opinión de César Acuña. Claro que sí. La primera pregunta salta evidentemente por la coyuntura que tenemos, ¿no? Presidenta Regional, José Murgia, ha esbozado algunas expresiones que tienen que ver con que no le toma mayor interés a sus eventuales rivales políticos, de cara al gobierno regional me refiero. ¿Qué reacciones le generan a usted estas apreciaciones? Yo creo que a cualquier candidato debería preocuparle no quienes postulan, deberían preguntarle cuál es la opinión de la población. Bueno, entonces, el día 5 de marzo, en las urnas, el pueblo liberteño va a evaluar si es que la gestión del señor Murgia justifica para que siga gobernando la región de la libertad. Entonces, acá, quien va a ser el evaluador es el pueblo liberteño, si es que le vuelva a elegir estarían contentos con su gestión, pero si es que no lo deben elegir al señor Murgia, tiene que entender que ya la libertad no lo necesita como gobernante y que creo que posiblemente los liberteños le den la oportunidad a otro presidente regional que haga posiblemente cosas que la población está esperando, porque después de todo creo que los liberteños buscarán a un candidato que le dé la posibilidad que la región siga creciendo, le den la posibilidad que la región siga desarrollándose y que posiblemente van a escoger al candidato que ofrezca experiencia y lo más importante, ofrezca trabajar por la calidad de vida de los liberteños, porque de acuerdo a lo que yo he logrado entender, no se ha hecho nada por la pobreza en la región, hay pobreza, hay mucha pobreza, no se ha hecho nada por la destrucción infantil, no se ha hecho nada, para mí, en mi opinión personal, creo que la región no ha cumplido con el objetivo del mejoramiento de la calidad de la educación, no se ha cumplido con el mejoramiento de la calidad de la salud y no ha hecho lo esencial, yo creo que no ha hecho nada por el problema de la libertad, lo que es la seguridad ciudadana, si bien es cierto, es responsabilidad del gobierno central, vía Ministerio del Interior, por la Policía Nacional, pero creo que no se ha visto, no se ha visto que la región en siete años no ha hecho nada por el problema de la región, la libertad, por la seguridad ciudadana, cosa que no ha pasado con la provincia de Trujillo, creo que la provincia de Trujillo en nuestra gestión, en nuestra gestión hemos invertido de siete a ocho millones de soles al año en seguridad ciudadana, pero que si esto se hubiera complementado con la región, estaríamos hablando de una región o de una ciudad más grande. Entonces, todos estos aspectos, todo esto va a determinar para que el 5 de octubre los pobladores, los electores aprueben o desaprueben la gestión del señor Murgia, si aprueban votarán por otro periodo más, y si desaprueban simplemente le quitarán la confianza y le darán la oportunidad a un nuevo presidente regional que posiblemente haga lo que no se hizo en estos, no solamente estos ocho años, en estos últimos 20 años. Recuerda que el tema de los gobiernos regionales no es desde ahora, yo creo que hace 20 años, y la verdad no se ha notado la presencia de los gobiernos regionales. Entonces, esperemos que quienes postulen se gane la confianza de los liberteños y se gane la oportunidad. Justamente ahí tendría que ir la siguiente pregunta, porque Alianza para el Progreso se va a presentar en las elecciones regionales, pero no nos ha dicho de repente quién va a ser el candidato de APP a la región. ¿Lo tiene claro? Es decir, ¿el partido va a someterse a elecciones internas? ¿Va a ser por comisión? ¿Qué nos puede contestar, señor? Vamos a cumplir estrictamente lo que es la ley. Y además, para que formalmente el jurado nacional inscriba a nuestras listas, tenemos que cumplir con la ley. Entonces, eso sí, como presidente del partido, voy a pedir, no solamente acá en la Libertad, a nivel nacional, que se cumpla estrictamente lo que dice la ley electoral. Nosotros vamos a hacer lo que hicimos en el 2006, creo que, si bien es cierto, había listas únicas, pero iban a votar, iban a dar el respaldo a los cantores. Entonces, claro, 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 entonces creo, si bien es cierto, había un consenso de lista única, pero cada candidato llevaba a sus electores para que lo validen, lo validen lo que significa hacer una lista única. Entonces, vamos a cumplir la ley. Vamos a buscar a las mejores personas. Yo creo que Trujillo necesita dos nombres, uno para la región y uno para la municipalidad. Trujillo ya tenemos cinco nombres, cinco nombres que creo que dos serán los privilegiados. Uno que va a representar a PP en la región y otro que va a la municipalidad. Tenemos Manuel Yenpén, tenemos Gloria Montenegro, tenemos Daniel Marcelo, tenemos Dante Chávez y tenemos Lucho Valdés. Entonces, de los cinco, uno se irá al gobierno regional y otro se irá al gobierno provincial. Pero sí estoy convencido, yo estoy convencido que Alianza para el Progreso tiene muchas posibilidades de ganar. Y no es al azar. Creo que nosotros hemos hecho un trabajo, hemos hecho un trabajo sostenido. Y el partido que más ha crecido en el tiempo creo que somos nosotros. y esperamos pues que este crecimiento como partido, este crecimiento como gestión en todos los distritos que tenemos la oportunidad de gobernar nos ayude. Porque después de todo creo que los trujillanos y los liberteños van a votar, no por lo que hablemos, creo que por lo que hemos hecho en la gestión municipal. Señor alcalde, nos da cinco nombres, pero evidentemente usted personalmente ¿ya descartó no ir a la candidatear a la presidencia del gobierno regional? Yo he dicho que mi objetivo final es ser presidente del Perú. O sea, hasta hoy día, hasta hoy día, mi sueño es ser presidente del Perú. Es decir, lo está evaluando en todo caso. Todavía es una evaluación entonces. Hasta ahorita, hasta ahorita mi sueño es ser presidente del Perú. Y estoy trabajando las 24 horas del día. Y no estoy trabajando, yo estoy trabajando hace años. O sea, no soy de los que a alguien se le ocurrió ser presidente de mañana y por lo tanto soñé. No, yo creo que estoy trabajando 12 años. Y espero pues que todo lo que sigamos haciendo sirva para lograr el objetivo. Porque yo creo que la máxima inspiración de un partido político es gobernar. Entonces, ya hemos logrado regidores, tenemos alcaldes, presidentes regionales, tenemos consejeros, tenemos congresistas. Alianza para el progreso solamente le falta ser gobierno nacional. Entonces, vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando en todo el Perú. Primero que vamos a postular en todas las regiones. Ya tenemos candidatos. Vamos a postular en todas las provincias del Perú, en todos los países del Perú. Todos, todos, todos. Vamos a cambiar la política nacional. Todos los partidos políticos nacionales que piensan postular en el 2016 y no postular en el 2014, se corren y Alianza del Perú no se va a correr porque quien gobierna o quien hace política no debe ser solamente pensando, no solamente debe hacer política pensando en el gobierno nacional. Quien hace política tiene que trabajar también en hacer gobierno regional, gobierno local. Va a ser el único partido político nacional que postula en el 2014 y que no se le corre a gobernar las regiones si no se le corre a gobernar los gobiernos locales. Entonces, no, nada. Nosotros tenemos, creo que vamos a cambiar la historia. Creo que estamos haciendo en 12 años lo que ningún partido ha hecho que yo conozca hasta ahora. Pero hay que cautivar a la gente para que ellos, las personas entiendan justamente el mensaje que cada candidato en las diferentes tiendas van a proponer. En ese sentido, ¿cuál es su lectura del actual panorama y del que nos esperará de cara a las elecciones más próximas, que van a ser la del 5 de octubre? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es su lectura de los demás candidatos también con quienes va a enfrentar eventualmente uno de los cinco que señala a nivel provincial? ¿Qué escena le espera, según usted? Acá en la libertad, definitivamente, la disputa del gobierno regional está entre el APRA y APP. Y a nivel de la provincia, la disputa está entre APP, está entre el APRA y está entre el movimiento regional del litio. Yo creo que, no creo que aparezca mañana otro movimiento, yo creo que entre los tres para la provincia y entre los dos para la región estaría lo que significaría los nuevos gobernantes para la región de la libertad. ¿Le preocupa a este último partido el delito de Espinosa? ¿Hasta qué punto le preocuparía? No, 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 yo creo que todos, todos tienen, todos quieren ser alcaldes por su exilio, todos quieren ser presidentes regionales. No, yo creo que además no hay enemigo chico, ¿no? Y nadie puede confiarse en que ya soy alcalde o ser presidente regional. ¿No le va a pedir alguna licencia de repente de cara a estos procesos para que le preste más atención justamente a la política que toca afrontar este año? Todavía vamos a evaluarlo, vamos a revisar la ley, pero yo sigo, todo lo que estoy haciendo no estoy pensando, no estoy pensando, yo estoy pensando en el objetivo final. Hemos trabajado y la verdad estoy convencido que todo lo que hemos hecho y todo lo que nos falta hacer en el 2014, 2015 y los tres primeros meses del 2016 nos va a llevar al objetivo final. ¿Que vamos a llegar? Sí, vamos a llegar porque creo que los resultados de un trabajo en el tiempo se tiene que notar. Ese punto hay que evidentemente también reconocer. Vamos terminando, pero evitarnos unas últimas preguntas. Usted ya presentó justamente a la provincial o por lo menos se ha hecho público el interés de Yenpen de postular a la alcaldía provincial. Sin embargo, hay cuadros bastante interesantes como el señor Marcelo. ¿Esto tampoco está definido o ya hay alguna inclinación por alguna de las dos candidaturas? Yo creo que es la ventaja de APP. La ventaja de APP ahorita no es como 2010, ahora tenemos para escoger. Y lo más importante, hay interés. No solamente a nivel regional, hay interés a nivel nacional. O sea, hay interés de muchas personas que quisieran postular por APP en cada región, en cada provincia, en cada distrito. Lamentablemente hay un solo espacio. ¿No? Hay un solo espacio para el alcalde, hay un solo espacio para el presidente regional en cada región. Y por cada región quieren postular por tres, cuatro personas. Claro que eso nos da la posibilidad de escoger lo mejor. Porque yo he dicho que el mejor partido del Perú, o el mejor gobierno del Perú, es cuando tú escoges a los mejores ciudadanos como ocasión de servicio. Pregunta final. ¿Usted eventualmente va a proponer al candidato que sea de repente de su predilección, si puede llamarse, para que postule este en las internas de su partido? ¿Particularmente lo hará? ¿Cómo va a plantearlo? Vamos a respetar lo que dicen los militantes de APP. Vamos a cambiar la política. Ha sido muy amable, señor alcalde. Muchas gracias por estos minutos. Muy bien, regresamos a Estudios Centrales, UCB Noticias, información a tu alcance.